Hoy es martes, los martes en Córdoba y por hoy el inquilino Juan Bolaño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tienes hoy el inquilino? Hoy tenemos aquí a Tailand Polat, de Anatolia, Turquía, que viene a hablar de Nassim Hikmet, un poeta que nació en Salónica en 1901. En ese momento pertenecía al Imperio Otomano. 12 años después perteneció a Grecia. O sea que era un poeta que se considera turco, que bien podría haber sido poeta griego, y un hombre que murió en Moscú en 1963. Es que más que otra cosa somos hijos de nuestro tiempo. Tailand, buenas tardes. Buenas tardes. Tú también eres hijo de tu tiempo. Eso, eso parece, sí. Hay que decir también que Tailand es de Anatolia, nació en Estambul, residente en Córdoba, y vino precisamente a Córdoba a estudiar guitarra flamenca. Es una cosa fabulosa. Me parece igual de fabuloso que los chicos de Córdoba que te encuentras en La Ribera practicando parkour. Son también de Córdoba. Son también de Córdoba. Pues adelante. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Nací en 1902. No he vuelto nunca a mi ciudad natal. No me gustan los retornos. A los 30 años, en Alepo, era nieto de Baja. A los 19, estudiante en la Universidad Comunista de Moscú. A los 49, otra vez en Moscú, invitado por Comité Central, y desde los 14 años, soy poeta. Hay hombres que conocen las diferentes clases de hierbas, otros de peces. Yo de separaciones. Hay hombres que se saben de memoria el nombre de cada estrella. Yo de nostalgias. He dormido en las cárceles y en los grandes hoteles. He conocido el hambre y también la huelga de hambre. Y no hay plato que no haya probado. A los 30 años, quisieron ahorcarme. A los 48, quisieron concederme el Premio Mundial de la Paz. Y me lo concedieron. A los 36, durante medio año, solo pudo recorrer 4 metros cuadrados de hormigón. A los 40, a los 50 y 9, huelé desde Praga a Habana, en 18 horas. No conocí a Lenin, pero hice la guardia de honor junto a su feretro en 1924. En 1961, el mauselio que visitó son sus libros. Han intentado alejarme de mi partido, pero han fracasado. Tampoco he sido aplastado por los ídolos caídos. En 51, viajé por mar hacia la muerte con un joven cabanada. En 52, con el corazón cascado, esperé la muerte durante 4 meses. Estuve locamente celoso de las mujeres a las que amé. No envidia a nadie, ni siquiera a Charlotte. Engañé a mis mujeres, pero nunca hablé mal de mis amigos a sus espaldas. He bebido, pero no soy un borracho. Tuve la suerte de ganarme siempre el pan con el sudor de mi frente. Si mentí, fue porque sentí vergüenza ajena, por piedad. Pero también he mentido, porque sí. He montado en trenes, avión, en coche. La mayoría no puede hacerlo. He ido a la ópera. La mayoría no puede ir y ni siquiera sabe que existe. Sin embargo, desde 1921, no voy a muchos de los sitios donde va la mayoría. La mezquita, la iglesia, la sinagoga, el templo, el curandero. Pero a veces me gusta que me lean los pozos de café. Se me han publicado en 30 o 40 lenguas. Pero estoy prohibido en Turquía, en mi propia lengua. Hasta ahora no he tenido cáncer. Tampoco es obligatorio. Nunca seré primer ministro o algo parecido. Tampoco me gustaría hacerlo. Nunca he ido a la guerra. No he descendido a los refugios en medio de la noche. No he recorrido los caminos de exilio bajo vuelos restantes de los aviones. Pero me he enamorado. Ya cerca de los 60. Camaradas, en pocas palabras. Hoy, en Berlín, aunque me muere de nostalgia, puedo decir que he vivido como un hombre. Pero los años que me quedan por vivir y las cosas que me pueden suceder, ¿quién no sabe? 1902'de doğdum. Doğdum şehre, dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği, 49'umda yine Moskova'da parti konukluğu ve 14'ünden beri şairlik ederim. Kim insan otların, kim insan balıkların çeşidini bilir, ben ayrılıkların. Kim insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevide içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir. 30'umda asılmamı istediler. 48'inde Barış Madalya'sının bana verilmesini verdilerdi. 36'umda yarım yılda geçtim 4 metrekare betonu. 59'umda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim. Nöbet tuttum tabutunun başında 1924'te. 61'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni, sökmedi. Yıkılan putlarının altında da ezilmedim. 1951'de, bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm ölümün üstüne. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırtüstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık hasret bile etmedim Şarlı'ya. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın telle çıkarttım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk binemiyor. Operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor. Adını bile duymamış operanın. Çoğunun gittiği kimi yerlere ben de gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falanına baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde Türkçemde yasak. Kansere yakalanmadım daha yakalanmam da şart değil. Başkan falan da olacağım yok. Meraklı değilim bu işin. Bir de harbe gitmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Sokaklara düşmedim pike yapan uçakların altında. Ava sevdalandım 60'ıma yakın. Çözüm kısaltı yoldaşlar bugün Berlin'de. Kederinden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım başımdan neler geçer daha kim bilir. El inquilino.